Con el yo en el que los ojos Y mira que ilumina querida Que el niño no se entrega nada En cambio yo sobreviví Con una mirada Y mira que ilumina querida Que el niño no se entrega nada En cambio yo sobreviví Con una mirada Que el niño no se entrega nada